Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Vintage Story. Yo soy Cyralejox y vamos a continuar aquí, donde lo dejamos, en el castillo. Les quiero informar, antes de empezar, antes de embarcarnos en la aventura a buscar Scoria, porque eso es lo que tengo planeado para hoy, que a partir de ahora tenemos dos mods nuevos instalados en el juego. Dos mods que, bueno, si bien me han sugerido un montón de veces en el canal, más que nada en el canal de Discord me refiero, me lo han recomendado muchísimo ahí la gente que ha estado dentro, me han sugerido unas cuantos mods. Decidí instalarlos, pero tengan en cuenta que probablemente no les dé uso en un buen rato, porque por las condiciones actuales de que estamos en invierno, pero estos son los dos mods que instalé. El mod de Butchering, que es de carnicero básicamente, traducido, y el mod de From Golden Comes, que es un mod de abejitas, que es como un mod de apicultor. Así que creo que podría hacer unas cosas con esto de apicultor, pero en realidad no sé qué tanto puedo progresar con este aspecto del apicultor, porque claro, primero que nada no tengo nada de nada de abejas, tengo un conocimiento absolutamente nulo, y creo que podría hacer algo con la apicultor, ¿o no? Quiero revisar. ¿Era algo de aquí o lo imaginé? No sé, a ver, quiero ver. Yo en qué molde... Tal vez... Raw Ceramic Hype. Ah, claro, claro, claro. Raw Ceramic Hype. Claro, esto es lo que decía que lo hiciera. Probablemente... Ah, ¿qué pasó ahí? No, la cagué. ¿Por qué lo hice en el suelo si lo tenía acá? Eso era. Eso quería hacerlo. Esto, no, la puta madre, la cagué. Bueno, voy a dejar haciéndola. No me va a tardar mucho normalmente. Pero como les decía, probablemente no vean la acción con este mod en un buen rato, tomando en cuenta que no tengo la más mínima idea de cómo usar este mod. Voy a hacer las cosas, las voy a dejar haciendo y cocinando, y se me va a acabar la... Se me acabó. Y se me acabó eso. Acá tengo más, perfecto. Ya voy a dejar haciéndola, que es muy importante. Aparentemente, con este mod se supone que puedo sacar miel sin tener que destruir el panal. Yo insisto que nunca pude hacer un maldito panal en el juego. O sea, todos los panales que sí hice... No, sí, le corrijo. Voy a corregir mis palabras. Sí, hice hartos panales. Pero nunca pude tener abejas en ningún panal, porque nunca entendí bien cómo atraparlas. Pero bueno, esperamos que en esta temporada nueva sí me resulte el capítulo de las abejas. Pero por ahora creo que es importante tener listo esto. Aún si no lo vaya a ocupar. Pero bueno, el plan de hoy. Primero que nada, vamos a terminar esto. Vamos a organizarnos para buscar el... ¿Cómo se llama? La escoria. Sí, que me gustaría tener escoria. O sea, más... Tengo un poco de escoria en el escofre, pero es de las que me ha salido bateando y cosas así. Ya, vamos a dejar esto listo. Oye, ocupaba harta... Ocupaba harta esta cosa. ¿Qué pasó? ¡Uy, se pegó! ¡Qué mal! Eso nunca me había ocurrido. ¿Habrá sido el mod? ¿O será que estamos pasando a verano? Perdón, a primavera. No sé, no sé, no sé. Como que se pegó. Igual no sé cuántos mods. Pues eso puede aguantar un PC. Considerando que el mío no es tan poderoso ya. O sea, no crean que sea tanto. Raw, Ceramic, Honey, Pot. Lo voy a asar. Asar, lo voy a hacer de todos modos. Porque, ¿qué me va a costar? Realmente no me tome mucho. ¡Qué bueno! Este mod me pone tan feliz. Este particularmente. Este que tengo al frente es tan... Pero tan, pero tan sencillo que... Me llena de felicidad la wea. ¿Qué mod más agradable? La puta madre. Ya. Supongo que con estos dos estaremos listos. Los dejo cocinando abajo. En el área que se me ocurrió ahora. Establecer para cocinar esta clase de cosas. Perfecto. Y estaba pensando que quizá podría tener ahí... Quiero ver una cosa. Tú. Eso tienes. Ya a ver. Y tú que tienes. Tienes eso. Me falta una vasija. Así que voy a dejar haciendo una también. Por si acaso. Vasija. ¿Dónde está? Jarra. Crisol. ¿Dónde está? Acá. Vasija. En crú. Perfecto. Voy a dejar una acá abajo. Porque me gustaría llenarla de comida. Y dejarla como especial para la comida. Porque creo que el cofre no es el mejor para almacenar la comida. Así que vamos a dejar eso. Ah. Y me recomendaron que guardara comida en crisol. No en jarros. ¿Cómo se llama? En un jarro especial y lo sellara con grasa. Pero no me veo necesitando almacenar comida. ¿Vieron a la acosadora ahí? Ya me está molestando. ¡Ahí está! Me está molestando esa tipa. Yo lo vengo diciendo hace mucho rato. Esa tipa está obsesionada conmigo. No sé qué pasa. Pero ya les dije. Está obsesionada conmigo. En cualquier momento vamos a estar mineando. Y voy a girarme. Y atrás mío en el pasillo al final va a estar la tipa mirándome así. Fijamente con sus ojos de alce. O de cierva. De cierva loca. De cierva desquiciada. Ya como que tengo miedo. ¿En dónde estará la tipa? Como que no quiero perderla de vista. Solamente para que no... No aparezca atrás respirándome en la nuca. Uy. Ya. Bueno. Continuemos nomás con esto. Bueno. Entonces esas son las dos informaciones que tenía que darle respecto a este mod. Así que espero que no se me caiga el computador. Espero que no se caiga pedazo el computador. Porque pucha que le saco el jugo a este pobre notebook. Pero bueno. Espero que se lo aguante. Está bien. Vamos ya. Para el plan de hoy. Si o si quiero ir a meterme a la mina. A las que les dije. Ya tengo el pico de prospección hecho. Ya me adelanté un poco trabajo. Me puse a jugar un poquitín solito solamente. Pero. Oh no. Se pega. Ahí ya. Fudge. Volvió. Bueno. Como les decía. Hice un poquitín de trabajo solo. Solamente con eso. Y otro pensamiento que dije. Oye. Y si voy a... Y si hago... Y si voy a la granja de engranajes. La que tenía la del episodio de allá. Que es la de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este material mogroso? Con el que estuve deseando mucho rato. ¿Estigmatita? No. Cuando fui a la granja de... ¿Cómo se llama esta porquería? Esta casi terita. ¿Recuerdan que dejé como un pasillo especial para que los monstruos murieran? Bueno. Fui para allá. Dejé el PC un rato. Y después me acordé que... Claro. No puedo dejarla granja. No puedo dejarla automáticamente sacando engranajes. Porque el personaje cuando la locura llega a cero. El personaje empieza a dañarse. Así que no saqué nada más que un puro engranaje todo ordinario. Y un par de cuerdas. Y luego me morí. Obviamente. Qué lástima. ¿Terminó? No. Todavía no. Se pega. No sé si será el computador que estará tratando de emular demasiadas cosas o... Ay, ay, ay. Mi pobre notebook. Bueno. En algún momento. Yo deseo que ojalá este canal crezca lo suficiente como para que pueda recibir un buen pago. Y tener un notebook genial. O un computador genial. Creo. Si les soy sincero. Nunca he tenido un computador gamer. Uno como tal. Uno real. Uno de verdad. Y... No vamos siempre... Nunca puedo realmente. Y no creo poder en un buen rato. O sea... Tengo... El notebook es bastante buena. Pero no creo que es suficiente como para eso. Ya. Yo creo que el plan sería... Trabajar acá estas cosas. A ver. A ver. Creo que... ¿Qué tal si...? A ver. Ponemos eso. Y sacamos esto. Cogemos eso. Levantamos eso. Esto lo ponemos ahí. Perfecto. Y acá abajo en este hoyo. Ah, ya me tenía que dar hambre justo hoy día. Cómete, 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 cómete. Cómete eso, cómete eso ya. Listo. Suficiente. Estás feliz. Vamos a dejar cosiendo esta hueá. Esto ya se considera como horno de pozo. Todavía no. Ah, me va a faltar esta hueá, ¿cierto? Eh, ya. Tenemos listo eso. Me faltan los palitos. De haber sacado más palos. Sí, ya. Voy a sacar más palos. Necesito más palos. Necesito más palos. Y sacar la otra porquería. Saquemos toda esta porquería. Saquemos más palos. Ah, y me va a faltar hierba seca, ¿no? Espero que no. A ver, tengo palos. Tengo hierba. Tengo eso y tengo eso. Ya, sí, 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 ya. Cerremos acá. Listo. Ya, pongámosle bueno al fuego. Tú, amigo mío. Un, dos, tres, cuatro. Ahí sí, listo. Encendamos. Horno de pozo. Listo. Ahora viene este lado. Aquí también. Perfecto. Necesitamos uno acá. Listo. Este. Cabe aquí, ¿cierto? Perfecto. Ya. Primero que nada, ponemos paja. ¿Recoger? Pero. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Cómo puedo cocinar esta porquería? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Recoger? Pero. Al coser se produce. Y ya. Entonces, ¿por qué no lo puedo coser? A ver. Creo que tengo una teoría. Quizá esta teoría está. Demasiado loca, pero. Puede que sea cierta. Tal vez. El juego toma. Aquí estoy demasiado cerca. Una cosa con otra. Ah, pero aquí no me lo va a tomar. A ver, a ver. Quizá. Quizá, quizá diagonalmente un poco más lejos, ¿no? A ver. Ponemos eso ahí. Cerramos aquí. Tuve ahí. Ponemos ahí. ¿Cuál fue la diferencia? Ni una, ¿cierto? No había ni una diferencia. ¿Cuál fue la pinche perra diferencia? ¿Qué hice de distinto? No sé, ya. Filo. No me lo voy a cuestionar. Y voy a poner esta cosa. Sí. Ya. Porno de pozo. Bien. Bien. Ya. Salvemos esto. Y tú. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Horno de pozo. Ponemos aquí. Cocinamos. Encendido. Y le ponemos esto. No me acuerdo para qué era el techito. Ah, para que no le cayera agua. Ya. Me acordé. Bueno, ya que estamos acá, ¿por qué no sacamos estas cosas de aquí? No. No tenía una pala, ¿sí? Sí, tenía una pala. Ya. Voy a buscar la pala. Trabajamos en esto. Guardamos. Dormimos. Y nos vamos a la dicha mina. Sí. Sí. ¿Cómo está Patracio? ¿Dónde está Patracio? Ahí está. En su platito de agua. En su plato de agua congelada. Porque claramente el castillo no tiene ningún sistema eficiente de calefacción. A ver, voy a ponerme esto aquí. Perfecto. Ya. Saquemos, por favor. Me parece escuchar a un enemigo atrás mío, pero... No, soy yo que estoy loco. Soy yo que estoy muy loco. Ya. Bien. Bien. Bien, 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 bien. ¿No tienen gravedad los carbones? Ah, qué curioso. Yo juraría que sí. Ya. Muy bien. Muy bien. Ya, perfecto. Allí tenemos suficiente... Concha tu madre, pesado infeliz culio. Y tengo el arma puesta justo en el peor lugar del mundo. O sea, el imbécil. Qué enemigos mugrosos que no me pueden esperar un rato a que yo trabaje tranquilo. Y estos monstruos... Hay que admitir que son bien sigilosos. Como que no le escucho las patitas hasta que están al lado y me vean el changazo ahí. Por lo menos sus bracitos no son como los del otro. Que tienen forma de sierra. Esos sí son letales. Ya. Tengo que planear bien mi viaje, sí. A ver, ¿qué tengo? Tengo pura basura. Uy. A ver. ¿Para el viaje qué tenemos? Tenemos un pico, tenemos... Tengo que hacer mi pico prospección. O sea, armarlo. Ya está hecho. O sea, ya está en la forja. Simplemente tengo que ponerle un palito y nos vamos. Ah, tengo que cerrar acá. Sale de acá imbécil ya. Quédate ahí. Va a ser tu nueva tumba. La próxima vez que estemos aquí no te vamos a ver. Puta, oigo, un cabezón. Sale, mierda. Ya. Ya, quédate ahí. Puedo... No. Ah, me voy a quemar las patitas. Ya. Estamos aquí. Fuge. Ya. Tenemos carbón como logo. Dejemos carbón acá. Dejemos carbón acá. Esto está a punto de vencer. Así que dejémoslo ahí. Porque necesito espacio, por favor. Cerremos. No, eso me lo llevo. Aquí dejamos estas cosas que se queman. Esto ya se lo dejará ahí. No, de hecho tú no deberías estar ahí. Perfecto, ya. Un pequeño de orden. Dijemos eso aquí, eso acá. Esto debería ir acá. Perfecto. Esto está listo. Bloque no. Bloque no. Cerremos. Acá. Deberían estar los bloques. Perfecto. Unidad of kin. No necesito de esto. Ya. ¿Qué más? Ah, tomemos vino, pero bueno. ¿Por qué no? Porque igual nos queda... Podemos tomar harto vinito. Vinito. Pitito y amor infinito. Oh, qué horrible. Qué horrible esa porquería. No sé si la gente sabe. Bueno, no todos deben ser chile. No asumo yo, obviamente. Una buena forma de asumir que no todos vienen de acá. Pero eso fue un viral o horrible de Chile. Que era una tipa muy tonta que dijo eso. Así como pitito, vinito y amor infinito. Oh. Qué horrible esa tipa. No sé si fue una tipa o... Pero lo que tenía entendido yo que era una chica o un chico que se le ocurrió rayar las torres del Paine con ese mensaje horrible. De pitito, vinito y amor infinito. ¿Por qué querrías hacer esa estupidez humana en una maravilla natural como en las torres del Paine? Me eché vino. Un litro, sí. Ya. Por favor, niños, no hagan esto en casa. Irse a dormir con copeta al lado. Qué mala idea. Yo lo puedo hacer nomás porque claramente estamos en un juego. Pero bueno. La gracia es dormir hasta que sean más o menos las 5. No lo digan. Y ya. Para, 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 para. No, pase cagando, ¿viste? Por eso no es bueno. No, coche de su madre, son las 9. Son las 10. Van a ser las 11. ¿Ves que no es bueno salir? No es bueno tomar vino y dormir. Bueno, no importa. Lo voy a hacer igual. Da lo mismo. Da lo mismo. El que tiene un castillo vive como quiere. Ahora mi dieta es bien paupérrima, la verdad. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ya. Tenemos listo para la aventura. Tenemos pico extra. Porque es esta que rompe. Este, no, tenemos dos picos extra. Ya, dos picos extra. Perfecto. Esto. Trampas. Esa cosa. Me falta un cuchillo, sí. Me voy a llevar esta comida. No veo por qué no. Creo. Creo que por salir del apuro debería ser una cuchilla de, de piedra. Sé que esto es como involucionar. Y que no debería, pero creo que para salir del apuro. Este es de piedra, ¿cierto? Tallado. Sí, ya. Perfecto. Creo que para salir del apuro vamos a ponernos uno de piedra. A ver dónde está el cuchillo. Espero no golpearme los dedos porque estoy mareadísimo trabajando acá. Oh, qué horrible, qué horrible trabajar curado. O con caña, ya no sé ni qué tiene mi pobre personaje. Y encima me queda más vino allá. Ya solamente para salir de este apuro temporal vamos a hacer este cuchillo ya. Ya, entonces, ¿qué tenemos listo? Cuchilla, pico, lanzas, solo dos. Debería tener más, pero bueno, no importa. Decisión. Tenemos que ir a hematita, acá. Uno, dos, dos coma nueve. Ya, dos coma nueve, sí, 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 ya. Vamos al dos coma nueve. Hoy día de este capítulo nos vamos a ir lleno de lo que necesitamos. Espérense, ¿por dónde era la cosa? Por allá, sí. Acá está el condorito. Peso bueno. Uf, qué rico. Ahora un mod de pollo frito. Hay un conejito. Lo del perro ni me pregunten. Uy, justo me he hecho que... Esperen. Uy, no. No, está ahí un lobo. Lo, lo, de mierda. Y justo tengo dos lanzas extraordinarias, güey. Ya, pero quizás se las puedo hacer. Fallé una, po, güeyón. Y no tengo más flechas. Oh, sí. ¿Tengo flechas? No tengo flechas, la puta madre. Oh, perro culiao. No. Perro de mierda. Dios santo, güeyón. No puede ser que inicie una aventura siempre con estas cagadas. Ah, ya. Vámonos nomás. Sabía que tenía que salir con más lanzas. No puede ser. Ya no es muerta. Tomemos esta güeya. Y vámonos nomás. Yo quiero ir a la mina. No quiero pelear con lobos de mierda. Perdón, escuché un cachorro, pero creo que fue mi mente jugándome una broma. Estas las puedo transformar en demasiado lando. Oh, qué por qué. Voy a ir escuchando con mi oreja máxima. Si es que hay más lobos. Creo que no hay nada. ¿Qué es esa güeya? Ya esta, ¿qué tiene? 2,5. 2, 2, 2. Ya esta es la que tiene bismutina. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bismu. No, no es bismutina la que estoy buscando, hombre. ¿Qué es bismuto? ¿Era cobre de bismuto? No, perdón. Sí, algo de bismuto. No, era la otra güeya. Hematita, ¿no? Ema, Ema. Ema, Hematita. 2, 2, 9. 2, 2. Sí, pues esta es la que tengo que ir. Este es el que tengo que ir. Por acá. Ya. Sí, por acá. Ahora, ¿qué era esa güeya? Ah, es un caballo. Ya, vamos. Por acá. Sí, 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 sí. Por aquí. Ya. Vamos, come on. Vamos, Totosaya. Ya. Por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Dónde era el hoyo que me metí yo la última vez y se me rompió todo? ¿O nunca hubo un hoyo? 2, 9. Hematita. Es Hematita lo que estoy buscando, ¿cierto? Voy a confirmar. Hematita. Sí, escoria de hierro. Hematita. Ya es en este lado, ¿no? Aquí. Hematita. Pobre. 2, 2, 9. 2, 2, 8. 2, 2, 5. 2, 2, 1. Hematita. Sí, sí, sí. Ya. Este es el hoyo. Este es el hoyo de acá. Aquí debería empezar a trabajar yo. Y me estoy dando cuenta que no traje ni una escalera, así que vamos a tener que improvisar con estas 27. Y que salga lo que tenga que salir nomás. Vamos nomás. Chucha. No es la mejor forma de iniciar el capítulo, pero ya, ahí sí. Eso, con una pala buena, hombre. Ya, ahí sí. Cortemos. Ahí. Perfecto. Ya. Ahora sí, vamos para abajo. Vamos para abajo y que sea lo que resulte nomás, por favor. Ah, verdad que tengo que cambiar esto por este. Y este tengo que ponerle el modo corto. Sí, corto alcance. Perfecto. Ahí sí. Ya. Vamos bajando. Vamos bajando. Ahí sí. Ponemos ahí. Listo. Seguimos bajando. Voy a picar uno. Por si acaso, a ver si es que hay algo cerca, me dice. No hay betas. Listo. Puedo seguir picando para abajo. Yo creo que cada 10 debería ser esto, ¿no? Esto es cal. Oye, bien. Me falta la cal. Pero no lo voy a sacar ahora porque no es lo que me conviene. Ya tengo dos picos para estar hueleando un montón de rato. Y una vez que lo encuentre, puedo devolverme, comprar el de bronce y trabajar con el de bronce. Si está todo planeado aquí. No se preocupen. Yo sé que tengo que tener uno de bronce, pero de momento quiero gastar estos de pico de cobre que hice por ahora. Tengo la economía necesaria para comprarme cuarzo. No necesito cuarzo. Pero, ¿verdad? Pues el cuarzo me va a chocar. Pues no, qué porquería. Y bueno. Voy a... No, no, no. Voy a hacer un pequeño desvío entonces, pues. Si es que me permite el cuarzo mugroso, pues. No lo vi venir esto, eh. Ya esto hay que admitirlo. No se vio venir. Oh, cuarzo mugroso me la hizo, weón. Creo que voy a tener que buscar si o si uno... No, weón. Oh, cuarzo mugroso. Este es la manzaveta. Pero la cuestión no decía que te había cuarzo, pues. Creo que voy a tener que ir a comprarla, weón, así o así. La puta madre. Por la puta. Oh, oh. Ni notaje. No, pues no tengo. Ya saben que voy a ir a comprar. Voy y vuelvo. O no, de hecho ustedes me van a acompañar a hacer la compra y... Voy a buscar los engranajes. Rápidamente. Ahí está mi castillo hermoso. Y ahí está la loca de patio que me está... Me está espiando siempre. Ay, ay, ay. Creo que había un mod para ponerle cerradura a estas cosas. Ya estoy hasta como pensándose hacerlo. Ya. Aquí están mis... Mis tesoros. Ay, ay, ay. En algún momento voy a tener que ponerle un mod de puertas metálicas con sensor y verificación con retina de ojo. Porque esa mujer de ahí no me está dando confianza para nada. Ya. Ahora sí, vamos a comprar rápidamente y nos metemos pero de hocico de vuelta a esa mina. Ahora sí. Tú, Axel. No, Loon. Ya, Loon. Dame tu mejor pico, por favor. De moto 10. Este dura 550. Perfecto. Dura un poquito más. Cerámica. Piedra 5.5. Este pega 6. Menas 6. Al molerse trocito de bronce negro. Tráquee. 10. Y este 16. Oye, está bien caro así la weá. De Bismuto. El de Bismuto, el que tenía yo, no es daño. Yo creo que podría comprar el de mejor. Total, tengo... Tengo economía para darme el gusto. A ver. Bien cara tu weá. Pero qué querés que te diga ya. La necesidad nomás. Maldito carero. Pero al menos la tengo. Ya. Uy, se me está yendo el sol. Todo el día que dije ya vamos a trabajar con sol. No. Pero quizá no sea malo y te dé a trabajar de noche porque... Vamos a tomar en cuenta y... Voy a trabajar un montón de rato y quizá se me hace de día en lo que estoy ahí abajo. Espero. Bueno, una vez queda un poquito sol así que podemos irnos de vuelta a la mina. Sin tanto problema. Mírenla ahí. Mírenla ahí entre los bosques. Esta tipa me va a obligar a dejar absolutamente pelado cada maldito árbol a la redonda en un radio de 7 kilómetros. Solamente para estar seguro de que no me estás pillando. Y aún así no me voy a sentir seguro. Estoy seguro. Ya. Vamos a meter en esa mina por favor. No les voy a mentir mi gente. Olvidé mi propia entrada. No sé por dónde. A ver por acá. Bien. Me costó pillarla, güey. Yush. Ya. Llegamos. Ya. Por fin. Voy a poder trabajar en línea recta para abajo, güey. Mira. Era solo uno. Qué ordinario, güey. Ay. Ya está bien. Da lo mismo. No me voy a quejar mucho. Que ni siquiera aquí estorba. Tuve el arco. No lo voy a ocupar en un buen rato. Así que pongamos eso ahí. Listo. Ya. Llegamos para abajo por la chucha. Voy a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Chucha. Ya. Cuatro. Vamos a ponerle cinco. Seis. Cagó. No, 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 no. No se te ocurra. Ocupa la weá buena, concha de tu madre. Esta. Piedra con piedra. Listo. ¿Qué número me quedé? Lo olvidé, güey. Siete. Ocho. Ya. Nueve. Y diez. Ya, entonces. Ahora. Esto. A ver. ¿Hay algo bueno aquí? ¿O hay caca? ¿Qué estoy buscando? Se me olvidó de nuevo, güey. Hematita, ¿no? Hematita. Cantidad de estraza. Oh, estoy cerca. Estoy cerca. Estoy cerca. 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 Ah, ya. Puta. Esa weá me puede matar algún día. Tengo que bajar con cuidado. No. Por las cantidades de estraza está por acá. Así que vamos a marcar aquí, por si acaso. Que aquí me lo marcó. Ya. Listo. Cantidad de estraza. Porque puede ser cantidad de estraza para abajo, a la derecha o roca caliza. No. Ya. Bueno. Igual me sirve. No me voy a quejar. Me lo llevo. Me lo llevo. Pero creo que nos estamos alejando de la... De lo que estamos buscando, ¿no? Roca granito, sí. Creo que nos estamos alejando de nuevo. Dice cantidad de estraza. Se refiere que estoy... Se refiere que está pasando. Está cerca. No entiendo la palabra traza. Yo supongo que es como... Está cerca. A ver. Pocamos ahí con cuidado. Bajemos con cuidado. Ahí. Eso. Olvidé contar de nuevo. Pero no importa. No. Ahí. Y ahora sí. Veamos. De nuevo. ¿Hay algo cerca acá? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No hay mineral en el circuito. Entonces era por arriba la cuestión. Ya subamos. 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 ¿Y a dónde era el hoyo? Acá. Aquí dice cantidad de estrazas. Quizás está atrás mío. Tal vez. A ver. Vamos a investigar. No se ve ahí. ¿Será por acá? Parece que tampoco. A ver. Quiero ver si... Quiero ver ahí. Ahí. A la chucha. ¿Qué dice? A ver. Cantidad de estraza. Y para este lado. A ver. Quiero ver. Quiero ver si es que estamos cerca de aquí. Cantidad de mediana. Estamos acercándonos por acá. Por este lado. No estamos acercando. Cantidades medianas. Ah. Es mi moto. Estoy buscando de matita. Pero me lo llevo igual. No me voy a quejar ahora. Pero. Era una miseria la wea. Era eso nomás. En serio. Qué bosta. No importa. No me voy a quejar. Me lo voy a llevar igual. Creo que se me va a llenar el inventario. Sí. Sí. Con pura bosta. Estaré bien. Estaré bien encaminado. A donde tengo que sacar el metal. El maldito metal. A ver. Quiero ver. Si estamos bien encaminados. Uy. Qué lento pica esto. ¿Estamos? Cantidades pequeñas. O sea. Estamos cerca en realidad. Cantidades pequeñas. Pero. ¿Para dónde? Es el problema de este. De esto. Es que. Claro. No sé las direcciones. Entonces tengo que estar como improvisando. De un lado para otro. A ver. ¿Será para acá? No me quiero salir mucho del rango de. De exploración. A ver. ¿Estaremos cerca por acá? ¿O es para atrás? Y matita. Cantidades muy grandes. Estoy cerca. Qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. Cantidades muy grandes. Ya. Por favor. Ven a mí entonces. Pogón. Ya creo que en línea recta no era nada la cuestión. ¿Será por acá? A ver. Quiero recoger todas esas porquerías. Porque después me van a distraer. A ver. A ver. ¿Será por acá? ¿Dónde están las cantidades grandes? Yo no veo ni una cantidad grande por acá. Pues bueno. A no ser que haya sido justo en línea recta para abajo. Y haya tenido la mala cueva de no encontrarlo. O en el peor caso en línea recta para arriba. Lo bueno de esta mina. Es que me estoy dando cuenta que por mucho rato que he estado acá abajo. Creo que he estado unas buenas horas. No en la vida real. Pero me refiero en el juego. Es que no me he vuelto loquito. No me he vuelto chalado. A ver cantidad de grande ya. Para allá y para allá y para allá no funcionó. Quizás para arriba o para abajo. Tengo miedo de ir. Lo encontré. Bronce. Sí. Conchito madre. Sí. Te encontré. Tengo. Oh no. Tengo espacio. Tengo pura caca. Bueno ya. Tengo tanta caca que vamos a hacer esto. Vamos a comernos esta basura de grasa. Vamos a. Esta cosa la vamos a dejar trabajando. Tengo. Que deshacerme de eso. Y listo. Eso es todo. Sí, 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 sí. Listo. Bien. A ver ya. Creo que voy a deshacerme estas porquerías. Harina de granito. No me gustaría deshacerme estas cosas. Pero bueno. Voy a tener que hacerlo eventualmente. Pero filo. Estas cosas. A lo mismo. Continúe uno más por favor. Esto es lo que vine yo. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. A esto vine yo. Calidad pobre. ¿Cómo voy a ser pobre una calidad de hierro weón? Esto no es nada oro weón. ¿Por qué? ¿Por qué sería pobre? Calidad pobre. Qué bueno que compré el bronce. El pico de bronce. No podría estar mejor. Ya. Perfecto. Eso. Sí me gusta. Oye. Era grande la... Era grande la weá. Era grande la mina. En efecto era bien grande. Oye. Era grandota weón. Es grande. Profunda. Larga. Oh. Qué onda. Ya. Perfecto. Espero que después de esto no tenga que meterme nunca más en una mina. Y estar taponeado en hierro. El capítulo de hoy. Por fin. Creo que estamos avanzando de edad. Perfecto. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Perfecto. Ya. No me está dando el bracito tan lejos. Eso. Qué bien. Eso ya. Bueno. Hay que subir uno y empezar a buscar los metales. Que no estoy llegando a nada. Chucha. Puta. No. Me sirve de harto la escalera ahí. Por favor. Tú. Listo. Una. Tú no. Ah. No me la va a tomar. Cierto. Chucha. Ya. No importa. No importa. No importa. Ahí sí. Ya. Ya. Empecemos a picotear nomás y recoger todo. Ya. Eso. 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 Bien. 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 Estoy sacando aquí como los campeones. ¿Cómo vamos? Bien. Y esto se está. 32%. Perfecto. Ay. Aquí encontramos más de esto, ¿no? Eh. Buenas. Bimutina. No es la gran cosa el bien modo. Pero me lo llevo. No veo por qué no llevármelo en esta ocasión. Ya. Bien. 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 Oye. Tenemos harto. Lo que no estoy seguro de es cómo se trabaja esta cosa. O sea. Creo que tengo que ponerlo en ese horno que puse en el. Que puse en la mina. Perdón. Que puse en mi guerrería. Creo que es así. Tengo entendido. Necesito un horno de coque. No. No. Esa parte no me entendí. No. Por el horno de coque es para hacer carbón vegetal, ¿no? No sé. Estoy perdido. Pero. Ahora. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a. A trabajar en silencio. Y voy a. Explotar esta mina. Todo este rato. Así que. Yo creo que. Nos vamos a quedar calladitos. Y voy a adelantar trabajo. Terminé. 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 O sea. Era tremenda. Trozo. De mina. Con pura hematita. A cagar. Pero es que. Demasiado. Eh. A ver. Voy a ver si. Voy a ver si puedo ordenar un poco. Este inventario. Muy grosso. Que tengo la mega cagada. Para mostrarles. El botín del día de hoy. Tengo eso. Eso ahí. Ya. Que se dice. Ya. Creo que el botín de hoy. Ahí se los puedo mostrar. Eh. Ya. Ordenado. En el inventario. Tengo. Uno. Dos. Dos stacks. Más. Tres. De. Matita. De hierro. Más. Un trozo cristalizado. Gigante. De 40. Un trozo cristalizado. De 50. Y otros. De bismuto. O sea. Tengo. Pero. Oh. Te sobra. Y creo que nos podemos virar para la casa. Esta antorcha. No. Creo que la puedo dejar ahí. Filo. Eh. Me llevo todo lo posible. Así que ya. Eh. Tal vez debería. A ver. Quiero ver una. Quiero revisar una pequeña cosita. Quiero ver si es que terminé. Terminé equipo. Veamos. Quiero ver si es que no encuentro nada más cerca. Para saber si es que tengo que volver o no. O sea. Igual. Tengo que volver a casa. Pero. Ay. O sea. Todavía me queda. Ya. Eso es bueno saber. Todavía me queda. Y me queda un montón. El problema de las minas. Es que siempre. Trabajo de forma tan desorganizada. Que me llego a confundir. Ya. Vámonos de vuelta. Va a la casa. ¿Qué? Ah. Eso. Eso es las estrellas. Ah. Ya veo. De pronto dije yo. ¿Cuándo dejé una luz encendida? Uy. Lo único malo es que voy a salir. Terrible oscuro. Espero que no. No encontrarme ninguna sorpresita acá afuera nomás. ¿Cómo vuelvo a casa? Hacia atrás. Es por allá. Claro. Pero tengo que darme la vuelta. Y la vuelta más segura. Es por este lado. Creo. Actividad de la grieta media. Ya. Espero no encontrarme con ninguna sorpresita nomás. Con ninguna sorpresita. Y vámonos directo a la casa. Si es que me lo permite el juego. Entré justo en una cadena montañosa. Que no me va a dejar pasar por ni un lado. Ya. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Bien. Bien. Que quiero. Quiero trabajar. Trabajar. Quiero. Hoy día. Siento muchas ganas de. Ir a la herrería. Chucha madre. ¿Por dónde es la? ¿Por dónde es mi? Oh. Me vine por la peor ruta. No. La cagué de haberme quedado más tiempo en la mina. Parece. Porque tan oscuro. No veo nada. No reconozco nada. No puede ser. No. Por acá. ¿Cierto? Sí. Oh. Tomé la peor ruta. Oh. No. La peor ruta de todas. Oh. Oh. Weón. Por favor. Quiero ir a mi casa. Oh. La ruta mala que tomé. De irme vivo por el lado de los lobos. Weón. Oh. La ruta mala. Oh. La ruta pésima. No. Estoy. Me di la vuelta. Parece. Oh. No. Qué asco la ruta. Weón. No. Yo quería llegar al tiro a la casa. Estoy. Estoy haciendo una ruta horrible. Estoy haciendo el tremendo parkour. Mirando de reojo el mapa. A ver si estoy bien. Pero ahí está mi castillo. Ahí veo la luz de mi bello castillo. Que tengo que decorar. Por favor. Con más santorchas por fuera. Lo único que pido. No está. Está loca de patio por ahí. De verdad. Me da un poco nervioso. Nada. Pero bueno. Cerramos. Ay. Y yo. Quiero. Almacenar estas piedras. Perfecto. Aquí. ¿Puedo guardar más cosas? Ahí. Perfecto. Oh. Tengo. Oh. Tengo hartas. Ya. Primero que nada. Ordenemos las cosas como son. Tú. Vas ahí. Tú. No. Tú. Aquí. Esto. ¿Cómo va podreo? Va bien. Pero no le falta. Tengo harta carne que se estaba. Uy. Esto le queda un día. Y todavía no encuentro ni un lobo. No importa. Ya. Vamos a ponernos a trabajar. Como corresponde. Con las escorias. Tengo entendido que puedo poner las escorias acá. ¿No? Añadir fundible. A ver. Martillo. Primero que nada. ¿El mar de este martillo me sirve para romper esta hueá o no? Sí. Oh. 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 No. No. No importa. Oye. Qué buena. Me sirvió el martillo. Ya. Perfecto. Segundo paso. Vamos a dejar estas cosas tiradas aquí. Porque necesito hacer un poco de orden en estas cuestiones. Tercer paso. Estas porquerías. Piedretiza. Ya. La piedra la voy a dejar acá. Esa me sirve. Estas coschinadas. Las tengo que guardar en algún otro lado. Ustedes se preguntarán. ¿Por qué guardo tantas piedras? Si no les voy a sacar uso para nada. Pero es que la verdad es que se pueden moler las piedras. Y puedo tamizarlas. Y con el mod de auto-tamizar. Me gustaría ver qué puedo hacer con ellas. No tenía carbón yo. Tipo mucho. Ah. Ya me acordé. Pero acá tengo carbón en todo caso. No tengo que ir muy lejos. Esta escoria es la que tengo que ver. Cómo se hace al fundirse. Escoria de hierro. Ingrediente para. Tengo que echarla acá. ¿Cierto? O puedo echar caleta. Bueno. ¿Cuándo paro? 120. ¿Cuánto paro? ¿Cuándo debería parar? Ah. Es de 120. Ah. Oh. Gasto caleta. Pogüen. Ah. Oye. Hubo harto. No sabía. A ver. Ah. Es harto lo que tengo que ocupar. Pogüen. Es harto. Es mucho. 120. ¿Me queda más? ¿O no me queda más? Acá tengo más. Bueno. Tengo más. Tengo más. Entonces aprovechemos nomás. Pues tirémosle todo nomás. Lo que. La máxima capacidad que quede llenita esta hueá. 120. Eso. Sí me gusta. Cosa que no tenga que trabajar nunca más en mi vida. Ya. ¿Y cuánto de esto tengo que echarle? 6. Ah. Bueno. 6. 6. 6. Ya. Listo. Y aquí. 6. 6. Ya. Qué bien. Ay. Ahora me veo por qué necesitaba buscar la antorcha. Ya. Pero acá tengo una. Así que. Filo. Olvídense de esa pobre antorchita. Bueno. Ahí está prendida. Creo que había un mod perfecto para esto de decirme cuánto tiempo le quedaba. Y ese mod me gustaría saber cuál era para instalarlo. Y si no. Puedo esperar de lo más bien. Bien. Listo. Encendido. Encendido. Perfecto. Encendido. 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 Todos encendidos. Muy bien. Así me gusta. Me gusta. Eso me gusta. Intoxicarme con CO2 aquí en mi castillo. Esos son los únicos placeres que necesita todo hombre. Alcoholizarse con vino. Tener una mascota que te caiga mejor. Odiar una psicópata de afuera. E intoxicarse y marearse con los gases nocivos del CO2. Nada más. No se requiere nada más en esta vida. Necesito sacar más cobre como loco por favor. Eso es lo único que tengo pendiente de hace rato. Pero hoy fue un buen día. Hoy fue un gran, gran día. Pudimos sacar hierro. Y creo que es así el sistema. No sé si estoy bien. O sea, yo estoy haciéndolo nomás. Pero eso va a tener que quedar para el siguiente episodio. Porque creo que ya avanzamos muchísimo hoy. Y quiero dejar los capítulos así bien concisos. Y en el siguiente episodio vamos a ver si es que esto funciona bien. Porque me gustaría mucho, mucho empezar a trabajar con el hierro. Porque hay tantos planes con el hierro. Que me siento que me estoy quedando ultra trazado. Pero estoy avanzando a un buen ritmo ahora. Esto me gusta mucho. Y bueno, tengo un bronce bacán que puedo ir a buscar más hierro. Así que claramente la aventura puede continuar. Eso sí, probablemente me falten más ladrillos. Así que voy a tener que sacar más ladrillos. Tengo aquí unos cuantos hechos. Pero debería coser más. Y para eso tengo que ir a buscar más arcilla en algún momento. Se me está viniendo también los buenos climas. Así que con el buen clima voy a poder empezar a trabajar en mi... Ahí de nuevo en ese invernadero que dejé absolutamente tirado. Lo siento tanto. Y hay otros proyectos que me gustaría avanzar también. Sé que tengo pendiente de decorar el castillo arriba. Lo tengo muy ultra presente. Pero bueno, ya van a ser... Ya van a venir las cosas buenas en este mes. Ya se vienen los mejores momentos en este juego. Estoy muy entretenido, la verdad. Ya, comamos. Perfecto. Y creo que este episodio lo vamos a despedir con un vinito. ¿Podemos ir abajo? ¿Hay vinito? No, no está listo. Pucha. Se cancela la celebración. Lo siento. Borran sus comentarios de celebración. Borranlo inmediatamente. No hay nada que celebrar. Nah, mentira. Celebremos nomás. Podemos celebrar con otra cosa. Con... Batracio. Así es, Batracio. Hola, Batracio. Uy, qué lindo esos saltitos. Ya. Bastante bueno el episodio de hoy. Avanzamos un montón. Dejemos a Batracio ahí. Lo vemos. Maravilloso. Magnífico. Hermoso. Y popular, para variar. Ay, Batracio. Probablemente si tú hicieras un canal, me ganarías inmediatamente. Tú y tu hermoso carisma, me ganarían. Ya. Nos vemos en otra ocasión. En otro momento. Y en el siguiente capítulo. De Vintage Story. Adiós. Díaz. 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 Ciudad. Díaz. Díaz.